Bueno, comenzaremos, y aquí tengo los colores con los cuales vamos a trabajar Los cuales son el amarillo, el naranja claro y el rojo Y para darle un poco más de matices y que los colores se combinen entre sí Y sacar un bonito tono agradable, el blanco Si no tenemos el color naranja claro, lo haremos con el color naranja ¿Vale? Así que empezaremos con el naranja Y le sacaremos los tonos Como ya sabemos, cada color nos da cuatro tonos dependiendo de cuánto presionemos Bueno, en realidad mucho más Pero solamente utilizaremos cuatro Pues con lo que yo trabajo Despacio sacaremos el tono número uno Luego el número dos, un poco más fuerte Luego el tres Y luego el cuatro, en su máximo Y ahora utilizaremos el tono de presión número dos Y le pasaremos por esas zonas Haciendo nuestro aura En algunas zonas, las dejaremos en blanco para que luego funcione como brillo Ahora le pasaremos el color naranja con un tono de presión número tres Muy bien, como se han dado cuenta Estamos haciendo el aura disparejo en ambos lados En las puntas claro de fluidez Y hemos dejado tonas en blanco para que funcione como brillo Y también al pasarle el tono de presión número tres Hemos dejado otra especie de tonalidad O sea, no hemos tocado en algunas zonas Por ejemplo en estas Para que luego podamos meterle otro color más por encima Y que nos agarre un bonito matiz Vale, en las zonas que no hemos tocado Con el tono de presión número tres Le pasaremos el color rojo Y le pasaremos el número uno Muy suave A pesar de pasarle muy suave Nos queda un matiz parecido al tono de presión número dos Está como que muy opaco, muy oscuro Es por el color naranja que se encuentra abajo Ahora lo que haremos será borrar en estas zonas Y ahora le sacaremos los tonos de presión al amarillo Listo Y utilizaremos el tono de presión número cuatro Muy fuerte por esta zona Incluso también tocando el color naranja Vale, como hemos podido notar El pintado del amarillo ha ido variando ¿Por qué pasa esto? Porque al borrar el color naranja con presión número tres No se borra del todo Si no nos queda un tonito ahí medio naranja clarito Como si fuese un tono de presión número uno Pero, ¿por qué simplemente no pasar el tono número uno desde el comienzo? Muy simple Al borrar te queda un matiz totalmente más liso Más plano No tan blanqueñoso Aunque, si ustedes prefieren Pueden hacerlo desde el comienzo Pueden dejar zonas en blanco O pueden dejar este tono de presión número uno Y así pasar al tres y al cuatro Y como ustedes gusten Pero bueno, eso es a gusto ya de cada quien O si lo ven más rápido, pues adelante Vale, ahora le pasamos el color naranja ¿Sí? Otra vez Pero esta vez le pasamos con un tono de presión número cuatro ¿Vale? Pero también le pasaremos por dentro del amarillo Solamente en algunos rincones Es como para darle un profundizado En algunas zonas vamos a jugar Para hacerles efectos de llamitas, ya saben Como por ejemplo aquí ¿Lo ven? Chicos, un aplauso Muy fuerte, por favor Si está muy pequeño Que descanse ¿Me serviste bien, amigo? Fue un gran apoyo Mira, hace tantos dibujos Te recordaremos por siempre Cuídate Y ahora lo que haremos será Pasarle otra vez el color rojo Con un tono de presión número dos Y también le pasaremos Por estas zonas Por los bordes En algunas zonas Estamos presionando Y profundizando Con el tono número tres Cuando le pasamos el rojo Por encima Donde le hemos pasado El color amarillo Y naranja Como han podido ver Nos deja un naranja más oscuro Más profundizado En algunas zonas Vamos peinándola ¿Lo ven? Haciendo pequeñas líneas Eso le deja como un bonito Efecto de fluidez al fuego Expliquemos un poco Lo que he hecho Alrededor Le he pasado el tono de presión Número uno Y en estas zonas Le he pasado el tono de presión Número tres Y también He peinado Como pueden ver En estas zonas Para que agarre ese efecto De fuego en movimiento Queda muy chulo Ahora Lo que haremos será Pasarle el rojo Otra vez Con un tono de presión Número tres Ahora El blanco Le pasamos Por estas zonas ¿Se acuerdan? Que al comienzo Ya hemos dejado Unas zonas en blancas Cuando le pasábamos El color naranja Y luego le pasamos El amarillo Bueno Pues Por ahí Será un poco más fácil De borrar Ya que no tiene Tantos poderes encima Vale Como que nos ha quedado Un poquito Medio opaco En estas zonas En los bordes Así que Borramos Y ahora Utilizaremos El rojo profundo O si no Un rojo más oscuro Y le pasaremos Por esta zona Haciendo como unos detalles De luz Y bueno chicos Como sabemos El brillo es muy importante Así que sacaremos Un poco de corrector blanco Para hacer los detalles Lo que haremos será Ya sea con una aguja Con algo muy puntiagudo Ahí ya tengo un compás Le empezaremos a Hacer estos finos detalles Un último toquecito De amarillo En estas zonas Para No sé Variar un poco Aquí como que rojito Naranja Y aquí amarillito Naranja Buena combinación Creo yo Bueno chicos Eso fue todo Y perdonen Mil disculpas Cuando me corregí Pasándole el color Naranja Y luego el rojizo Por los bordes Y luego terminé borrando Para sacar un poco Más claro El sombreado O Tono de luz Lo que sea Lo lamento chicos Perdimos un par de minutos Ahí Mil disculpas Dios Me falta muchísimo Me falta muchísimo Ya saben chicos Pero si les sirvió de algo Denle like Y compartan Y Manito arriba Nada Que si no me dejan su líquido Si no comparten Pues Aunque se pasen De vez en cuando por aquí Está bien Es más que suficiente para mí Vale Eso fue todo chicos Ya lo dije como dos veces Cuídense Bendiciones Y hasta la próxima